Violento asalto sufrieron dos cuadrillas de Pemex que laboran en pozos exploratorios ubicados entre los límites de Veracruz y Tabasco, donde hombres armados y encapuchados despojaron a los obreros de tres camionetas. Los hechos ocurrieron este martes cuando los hombres armados ingresaron a los campos Guauruicho y Ayocote, ubicados en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, donde amagaron a los obreros de Pemex adscritos a la sección 22. José Raciel Márez Lara perdió la vida presuntamente al recibir un puñetazo en la cara, momentos en que discutía y se liaba a golpes con su compañero de parranda, un militar. En la calle Campesino, esquina con Lázaro Cárdenas, de la colonia El Naranjal, perteneciente al municipio de Tiapan. La versión inicial era que José habría sufrido una caída de su propia altura cuando se encontraba conviviendo en el bar La Chita, que se localiza en este municipio. Sin embargo, al acudir a elementos de la policía, se supo que esta persona había recibido un puñetazo que lo noqueó completamente y ya no despertó. La noche de este lunes desapareció la menor de Ana Paola Ulloa Pérez, quien tiene su domicilio en la calle Rafael Hernández Ochoa de la Colonia Nueva del Río. La madre de la menor de 13 años se encuentra desesperada, por lo que pidió a la población que si llegan a ver a su hija, lo reporten a la corporación policiaca, quienes también la buscan por diversas colonias de agua dulce. Este martes por la mañana, el subagente del ejido El Marín, ubicado a tres horas y media de la cabecera municipal de Las Chuapas, alertó vía telefónica que habían encontrado en unos terrenos a un campesino asesinado a balazos, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y policías municipales desplegaron un operativo. Alrededor de las ocho horas, patrullas de ambas corporaciones salieron hacia la comunidad. Posteriormente arribaron policías ministeriales, así como personal de servicios periciales para realizar las diligencias pertinentes. La tarde de este martes fue encontrado el cuerpo semidesnudo de una jovencita a la altura de un campo deportivo en la comunidad denominada Los Bajos de Mimiagua, la cual presentaba huellas de violencia. Vecinos de la referida congregación fueron quienes dieron aviso a las fuerzas del orden público, las cuales al trasladarse al sitio visualizaron el cadáver que se encontraba a un costado de la calle principal, a unos metros de la cancha. Según la información recabada, el cuerpo de la víctima vestía únicamente para hacer color rojo y tines negros, además que tenía golpes contusos en la cabeza y abundante sangrado en la nariz. Con una herida en la cabeza es como resultó un taxista tras salirse del carril y terminar volcado en el fondo de un canal de aguas negras a cielo abierto en la colonia Lomas de Barrillas. El ruletero Renato Pacheco, de 50 años, quien presentaba una herida en el cráneo, se negó a ser trasladado por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital. Este accidente ocurrió alrededor de las 10.20 horas, cuando el conductor del taxi 823 Nissan Suru transitaba de oriente a poriente sobre la calle Santa Trinidad. La inseguridad en carreteras está imparable y siguen siendo los tramos que colindan con Puebla los más riesgosos. Carlos Torres Salazar, presidente del Club de Motociclistas Unidos de Veracruz, explicó que además de la parte de Coatzacoalcos, la carretera de La Esperanza representa un foco rojo para particulares y transportistas. Aclaró que los reportes recibidos por su organización son únicamente de robos, a diferencia de los transportistas que han denunciado públicamente la desaparición de sus operadores. Imagen del Golfo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!